Gran consternación, llanto, tristeza y dolor, pero también gritos de porra y fúbilo vivieron este día los martinenses al despedir a su gran deportista y físico-culturista Beto Melgarejo Mister Veracruz 2015, quien sin duda puso en alto a la ciudad de Martínez de la Torre, pero lamentablemente manos criminales le cegaron la vida el pasado sábado cerca de las 3 de la tarde en la ciudad de Jalapa, donde fue acribillado por dos sujetos desconocidos y que debido a la gravedad de sus heridas no fue posible salvarle la vida ya que recibió tres impactos de bala en el estómago, además de que perdió mucha sangre durante su intervención médica. Por ello este lunes 26 de octubre fue acompañado durante su cepelio por las principales calles de la ciudad, por familiares y amigos que le reconocieron su trayectoria de esfuerzo y donde hasta los niños le manifestaron su admiración por haber sido un destacado deportista. ¿Qué opinas de Beto Melgarejo, que es un gran orgullo para los martinenses, amigo? Que era un buen atleta, que él no era así peleonero, que era muy bueno, te apoyaba. Un ejemplo para todos ustedes. Quiero agradecerle a todos muy cordial, inclusivamente, este momento de dolor que pasamos, mi esposa y mis hijos y toda mi familia, porque la verdad también su pareja Isis, Rodríguez Yoquelín, también cuarto lugar, Miss Bikini a nivel nacional en Mister México. Quiero agradecerle a todos y cada uno de ustedes para que hagamos posible el sueño de mi hijo Filiberto. Beto, como ustedes lo conocieron, todos sus ideales, sus objetivos y sus metas las realizó con mucho entusiasmo y logró los sueños que siempre él pensó, pero siempre quedará en nuestros corazones, porque Beto vive y vivirá y lo vamos a hacer los ideales, los sueños, que sean una realidad. Muchas gracias a todos ustedes y que Dios me los bendiga. Gracias. Posteriormente, luego de haberle brindado un merecido homenaje en su gimnasio Bodo Muscle, familiares y amigos lo llevaron a su última morada en el Panteón Municipal, donde le desearon el eterno descanso a su alma, descanse en paz, Beto Melgarejo. Gracias.